Hoy, desde Casa de Caramelo, me gustaría mostraros este original libro llamado El Juego de Preguntas para Niños Listos, de la editorial Magazine y Salani, con más de 600 preguntas para ti. Recomendado para niños y niñas a partir de 8 años de edad en adelante, con un total de 128 páginas para el disfrute y de tapa blanda. ¿Aceptas el reto que presenta este libro? Pon a prueba tus conocimientos con más de 600 preguntas de este libro y conviértete en el campeón definitivo de los Juegos de Preguntas. Con un montón de ejercicios de deducción, lógica, vocabulario, que harán desarrollar tu imaginación y creatividad. Asimismo, disfrutar de un libro desde pequeños favorece el aprendizaje de palabras complejas y no tan complejas con mayor rapidez. Mejora su comprensión, la ortografía, la expresión, la redacción, ejercitan su cerebro y estimulan enormemente su creatividad e imaginación. ¿Te atreves con este libro? Ya sabes, si te ha gustado, este libro es para ti. No dudes en comprarlo en nuestra tienda online Casa de Caramelo. Debajo de este mismo vídeo, os dejo el enlace directo a la misma. No olvidéis seguirnos en nuestro canal de YouTube, donde seguiremos ofreciéndote novedades muy interesantes del mundo infantil, sobre juegos y libros educativos. Nos vemos en el próximo vídeo.